¡Ey! Sí, ese va a ser mi saludo, no os quejéis. Bueno, me presento, yo soy Javi Dineito 3001, un nuevo youtuber que va a aparecer por aquí. Voy a ser un youtuber cómico, es decir, voy a jugar a gameplays y todo eso, pero voy a intentar ser divertido y hacer bromas y todas esas cosas. Bueno, en fin, mejor vamos probando el juego y os traigo este vídeo para que al menos veáis como soy y podáis juzgarme. Así que empezamos ya. Muy bien, creo que al principio caeré en pisos picados para que al menos veáis un poco cuál es mi nivel de juego, ¿ok? ¡No, no, 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 no! ¡Venga ya! Normalmente soy más bueno, ¿vale? Bueno, creo que Caer primero en pisos picados ha sido un poco fuerte Así que vamos a irnos un poco al lado Balsamotín, que sinceramente La fábrica de balsoción es un buen sígue para caer Hay bastante luz, sobre todo si vas solo Ahora ya está, uno menos Que me iba a caer un revólver, eh Me iba a caer un revólver, eh ¿NANI? Adiós Una hora después Dos horas después Tres horas después Fue una partida con un amigo Pero Si yo no tengo amigos ¿Qué es que me hizo? ¿Aquí? ¿Qué es que me hizo? ¿Qué es que me hizo? ¡Un golpe! ¡Hola! ¡Joder! ¡Uff! ¡Joder! Es que... Me pilla siete kilómetros y... ¡Tío! ¡Joder! Unos momentos después... ¡Que me pilla el centro! ¡Que me pilla el centro! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Ah! ¡No! 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 Eso es cierto, eso es lo siguiente, está siendo malo. Toma, muerto! Creo que lo uno, oh! Oh mierda, otra vez. No, 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 no. oh otra vez no otra vez no Pero venga ya, pero venga ya, pero venga ya, le había metido yo como 30 balas, y lo hago con una mis mi, mierda, de sus fines he silenciado mis mierda, muy bien, que os parece si íbamos a soba con el socerrado, digo socagón, 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 no soba con el soba con el soba, socagón, que socagón, no socagón. Toma, me lo he cargado a través de el muro, me lo he cargado a través del muro, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!